Música Te odio también, decía mi amiga, eso le da hace un ratito. Pero bueno, veníamos hablando con ella y pensando en los inconstantes ciclos económicos expansivos y recesivos que vive nuestra economía desde 1955. Hay ciclos de expansión donde el mercado interno se fortalece, de algún modo, donde los salarios crecen y el consumo se incentiva porque hay lo que un historiador que se llama O'Donnell dijo alianzas defensivas que se forman entre los sectores populares y una fracción débil de la burguesía que enfrentan a una alianza ofensiva entre los dos sectores fundamentales de la clase dominante o los sectores predominantemente económicos. Cuando nuestro compañero nos habla del empate simónico se está refiriendo a eso, a que hay a partir del 55 una constante que es la repetición de estos ciclos, que cada vez se van haciendo más profundos y que hoy estamos asistiendo a ellos. Ciclo de crisis cada vez más profundo. Lo había dicho O'Donnell en los años 70 y lo estamos percibiendo hoy, ¿no? Lo percibimos como ciclo absolutamente recesivo en el 2001, con otros momentos de crisis que nuestro compañero mencionó también, momentos hiperinflacionarios donde los cambios son cortoclasistas, monetarios. No hay un cambio en la estructura productiva y eso hace que entonces nunca se terminen de cerrar ni nunca, ¿no es cierto?, alcancen los momentos populistas a poder profundizar su modelo en el sentido que siempre tienen que volver a empezar, ¿eh? Tienen que volver a integrar, a reestructurar los hechos, a incorporar el empleo, a generar fábrica, a generar consumo, a generar producción. Y cuando llega el momento de profundizar en aquello que sí nos puede hacer independientes o relativamente independientes respecto, ¿no es cierto?, de las economías centrales, en el fondo son esa derecha que siempre está agazapada, que tiene distintos nombres y distintas cargas, en el fondo son esa derecha, que es la cloronía, que es la cloronía, que es la cloronía. Entonces, creo que esa es la larga agonía del peronismo, de la gestina peronista de Alperín, que nunca termina, que nunca llega a terminar, ¿no?, y que por suerte resurge. Tiene que resurgir dentro de las cenizas, tiene que empezar de nuevo, pero siempre avanza un poco más, siempre avanza un poco, siempre va un poco más allá. Ahora, quería decir, referirme a varias cosas que dijo nuestro compañero. La constante del periodo de 1955, 1976, es que hay una gran inestabilidad política. Y esa gran inestabilidad política está dada por una alternancia constante entre lo que se llaman gobiernos militares tutelares, hasta el 66, quiere decir, como él mencionó, Lonardi, Aramburu, Guido. ¿Tutelares por qué? Porque son aquellos militares, según Odolen, el Estado Blocático Autoritario, en otro libro, el Estado Blocático Autoritario, que vienen para estabilizar la economía y llamar a elecciones. Se consideran asilismos profesionales. Estabilizar la economía que es. Acá les traería yo un texto también interesantísimo para trabajar y didáctico también de Ricardo Aroquín, el país del desarrollo posible. ¿Qué nos dice él? ¿No es cierto? Que a lo largo del periodo, cuáles son las medidas que van a tomar estas dictaduras. Son medidas liberales, devaluar las monedas, quitar los impuestos a la exportación, disminuir el consumo, disminuir el Estado, disminuir el empleo, disminuir el salario. ¿Eh? Hay, nos marca como otra constante, ¿no es cierto? Aroquín, que a lo largo del periodo, la inestabilidad política genera la crisis económica. ¿Por qué? Porque en realidad ese empate no se da nunca. Parece que se va a dar en tiempos de homenía, pero el cordobazo lo desarticula. ¿Y el empate qué significaría? ¿No es cierto? Hay un sector importante de la economía que en ese momento es la gran burguesía agraria. y el otro sector es la gran burguesía industrial extranjerizada. Es decir, que el capital local está sumido, está absorbido por el capital oligopólico internacional. Y que entonces la ganadora, y se adora también a lo largo de todo el periodo en este empate, es la industria. Pero el agro no deja, ¿no es cierto?, desempatar y provoca la inestabilidad política. ¿Por qué? Porque cuando las medidas no son la devaluación, ¿no es cierto?, sino son el fomento del consumo o el aumento de salarial que tenía un fomento, toca las puertas, toca las puertas y hacen un golpe del Estado y hacen un golpe del Estado que venga para poner las medidas de estabilización económica. La devaluación, la quinta de los impuestos a la exportación, ¿no es cierto?, la liberalización de la economía y la libre entrada de productos extranjeros y la regresión lamentable de nuestro propio mercado interno. Por eso genera la libre económica. No quieren la industrialización, no quieren el cambio de modelo, no quieren perder el predominio, el agro, digo, el campo, ¿no es cierto? Y la industria pendula, dice O'Donnell. ¿Por qué pendula? Porque el momento donde se está formando una alianza defensiva, como pudo haber sido con Ilia, pero como fue en el 73, con la tercera experiencia del cronismo en el poder, pendula, que hace una fracción débil, se alía, se forma alianza con la clase subalterna para poder defenderse de la alianza ofensiva y apoyar un gobierno que proteja el mercado interno, que genere aumento salarial, que genere el consumo, que erradique la marginalidad, como decía Camper. Este es el nudo, estas son las constantes. Esto genera la inestabilidad, política y la alternancia de dictaduras que vienen a tutelar y a normalizar la economía con democracia muy débil. Prondiz y Ilia no tienen consenso, el peronismo sigue proscripto, el peronismo ha sido prohibido. La mayoría popular está prohibida de poder tener su verdadera representación y su posibilidad de participar políticamente en defensa de sus derechos. Aramburo va a hacer lo que se le acosó Perón. Primero, otra cosa que quería decir, Perón decide irse, decía Horacio González, que había le acosado, porque ve que pierde contra lo nadie. Ese sería que el contexto no estaba. Porque a él le queda la clase obrera apoyándolo. Los industriales que lo apoyaron no están. ¿Por qué? Porque ya lo tienen en Estado para que lo financien. La clase obrera sí, pero ve a ti, como él, que contra Lonardi pierde. Y por eso decide irse, ¿no es cierto?, exiliado y operar desde el exilio y operar desde el exilio a través de John William Cook. Entonces, para no irme de tema. Después de estos gobiernos, de estas dictaduras tutelares, viene el famoso Estado burocrático autoritario de Honganía, que ahora no solo va a prescribir el peronismo, sino a todos los partidos políticos. Va a poner a los militares por encima de la política. Y va a crear, decía él, entre comillas, un gobierno técnico, porque la política divide, porque la política, según el pensamiento de Honganía, es corrupción cubana, de Che Guevara, de la guerra de guerrillas campesina, rural, que había tenido alguna experiencia en Salta, Catamarca y Tucumán. Justo cuando esto se está articulando en un campo que tiene un sentido común y que es la pertenencia al pueblo, es cuando alcanza su mayor combatividad, en el 69, en el cordobazo, justo es el momento en el que el Estado represivo de Honganía se consolida. Este es el cordobazo el que va a frustrar ese desempate hacia la industria extranjerizada del país. Pero en esos poquitos años, muchísimas filiales norteamericanas se radicaron acá para producir industria automotriz y para producir cierta industria de punta, química, petroquímica, pero tremendamente precarias, que no van a servir para competir en el exterior, que nos van a endeudar cada vez más, que van a reforzar cada vez más la dependencia. ¿Se entiende? A lo largo del periodo el agro se va estancando y quien va creciendo es la industria. Ahora, el nudo gordiano, los cuellos de botella a los que llega la economía, es que el agro es competitivo y es generador de divisas, pero la industria no. La industria consume las divisas que entran a través del agro porque acá no se producen insumos que necesitan para desarrollarse. Eso va generando una balanza de pagos porque la Argentina tiene que comprar lo que no tiene. Entonces va a generar una balanza de pagos muy deficiente, momento en que el agro aprovecha como para presionar y generar medidas liberales que lo van a favorecer. Bueno, estoy completando un poco esto que decía nuestro compañero. Bueno, ahora, es con Aramburo, es 56 cuando la Argentina entra en el Fondo Monetario Internacional, cuando se hace el Congreso de la Productividad, la racionalización del trabajo en la fábrica, el pago por resultados que intenta dividir al movimiento obrero. No con Lonardi, con Aramburo. Lonardi está ahí en un juego de pinza. Quiere sí un peronismo sin perón. ¿Eh? Quiere mantener los derechos de los trabajadores, pero sin perón. Sin adquirir para esa enfermedad que está puesta en el liderazgo de perón. Es con Aramburo cuando empieza eso y cuando empieza a hacerle caso equivocadamente al informe PREVIS, porque PREVIS desde la CEPAD lo que decía es que Argentina tiene que mejorar sus condiciones de producción industrial. Pero PREVIS también decía que debía hacerlo con la presencia, la injerencia y el control estatal. Lo que hicieron acá fue lo contrario. Intentar industrializar con capital privado. Generar una mayor dependencia. Desarrollo sí, pero con una contracara terrible que fue el endeudamiento y la dependencia. Hasta ahí. Falta el 73. Pero bueno, ahí volvemos a ese diálogo. A esa... Ya termino. Puedo dos minutos más. Entre dos generales, Perón y Lanús. Digamos, cuando... Viene el cordobazo. Y contra Levisto en el segundo cordobazo. Y estalla por todas partes. En Córdoba, Rosario, Tucumán. ¿No es cierto? Por más que Levisto, después de Lanús, después de Honganía, quiera, lo pone Ardo Ferrer como ministro de Economía, alguien que siempre luchó por el mercado interno. Bueno, no se puede hacer eso sin el pueblo. Y el peronismo sigue proscripto. Entonces, ahí viene Lanús. Ahí viene el duelo epistelar entre los dos generales. Y ahí es cuando Lanús se da cuenta, como dice el compañero, que tiene que acordar con todas las fuerzas políticas. Pero para eso tiene que acordar con todo el peronismo. ¿Y qué hacemos con Perón? Empieza una correspondencia en la que lo invita Perón a venir y Perón le dice que está enfermo, estratégicamente. Y él le dice que no le da el cuero para venir. Entonces, Perón está prohibido, no solo para presentarse, sino está prohibida también su palabra. Tiene esta correspondencia con Lanús, pero eventualmente. Ahora, Perón viene y viene y teje el gran acuerdo con las distintas fuerzas políticas. Se vuelve a Madrid y desde Madrid anuncia que su candidato es Cámbora. Y Cámbora va a establecer la primera etapa en la que muchos creen, historiadores como Casullo, por ejemplo, que hay ahí una revolución. Que es cierto que es un gobierno de liberación nacional. Que aunque fue frustrada, fue una revolución en sí misma. Y que mientras pudo duró. Hay pactos entre la Confederación General Económica y la CGT. Acuerdos en los que es preeminente la figura de los industriales, porque lo necesitan. Pero también es cierto que los industriales incumplen los acuerdos y los aumentos salariales. Y que cuando es el Estado, sea Cámbora o sea Perón, cuando lo sucede, cuando ellos incumplen, el Estado se hace cargo de ese incumplimiento. Y el Estado aumenta los salarios. Y el Estado mantiene la estructura vigente del mercado interno. Ahora, me quedaba, quiero decir, viene la crisis del petróleo y el Estado no puede sostener más nada. Porque es la embestida brutal del capitalismo contra el Estado del bienestar. Y tenemos que pensar lo siguiente. Es una época de una gran convulsión. Donde las organizaciones juveniles revolucionarias, las organizaciones armadas deciden dar una tregua. Y tienen algunas acciones decisorias, como el asesinato de Rucci, que hace que Perón diga su famoso último discurso y amenaza con irse y falleja muy poquito tiempo después. Sí, es una época combativa. ¿Por qué? Porque ni Perón... Por dos cosas. Por un lado, porque Perón no comprendió la profundidad que tenía, cómo había arraigado profundo ese ideal de cambio de la juventud revolucionaria. Sea la tendencia, la juventud peronista, montoneros, y la no peronista, como el ERP, como Organización Armada, como el combatiente, liderado por Santucho, etc. Hay una profunda convicción en la juventud de llevar a cabo una verdadera revolución. Pero cree que los jóvenes pueden ser más dúctiles y que él va a poder maniobrar entre las distintas fuerzas encontradas, que tiene su propio movimiento. No puede. Lo reconoce. No sabemos por qué queda Isabel. No sabemos muchas cosas. No sabemos... Sabemos, sí, por qué hay una triple A, porque sabemos que el peronismo es heterogéneo. Y también hay en el peronismo una derecha capaz de exigirle a Perón la desmovilización de estos sectores militantes combativos. Que Perón en principio no hace, ¿no? Porque fallece antes. Pero bueno, hasta ahí. Y ahí quedan muchas cosas. En todo caso, preguntarán. Gracias.